Azorín y Cervantes forman una simbiosis tan perfecta que resulta imposible hablar del primero sin tener presente al segundo. La Ruta de Don Quijote es un homenaje a Cervantes, como lo son otras muchas páginas que escribió el autor de Monóvar sobre el Quijote y su progenitor. La Casa Museo Azorín, situada en Monóvar, es el lugar perfecto para bucear en todas las ediciones de la Ruta del Quijote. Les invitamos a recorrerla de la mano del propio Azorín. Nuestra vida no es como la del buen caballero errante que nació en uno de estos pueblos manchegos. Tal vez sí. Nuestro vivir, como el de Don Alonso Quijano el bueno, es un combate inacabable, sin premio, por ideales que no veremos realizados. Yo voy, con mi maleta de cartón y mi capa, a recorrer brevemente los lugares que él recorriera. ¿De qué suerte Argamasilla de Alba, y no otra cualquier villa manchega, ha podido ser la cuna del más ilustre, del más grande de los caballeros andantes? Argamasilla entero es un pueblo andante. A las seis de la mañana, allá en Argamasilla, ha llegado la puerta de mi posada Miguel con su carrillo. Por este camino, a través de estos llanos, a estas horas precisamente, caminaba una mañana ardorosa de julio el gran caballero de la triste figura. Ya casi estamos en el famoso puerto Lapiche. Mañana hemos de ir a la venta famosa, donde Don Quijote fue armado caballero. Las lagunas de Ruidera comienzan a descubrir entre las vertientes negras sus claros, azules, sosegados, limpios espejos. Los molinos, en lo alto de la colina, movían lentamente sus aspas. La llanura bermeja, monótona, rasa, se extendía abajo. Después han venido las casas blanqueadas con las puertas azules. ¿Os extrañará que Don Alonso Quijano el Bueno tomara por gigantes en los molinos? Esto es el pueblo del Toboso. El panorama no varía. Veis los mismos barbechos, los mismos liegos oscos, los mismos alcaceles tenues. La casa de la sin par princesa se levanta en un extremo del poblado, tocando con el campo. Esta es la mansión de la más admirable de todas las princesas manchegas. Quiero echar la llave en la capital geográfica de la Mancha a mis correrías. Habrá otro pueblo, aparte de este, más castizo, más manchego, más típico, donde más íntimamente se comprenda la alucinación de estas campiñas rasas, el vivir doloroso y resignado de estos buenos labriegos. ¿No es esta la patria del gran ensoñador Don Alonso Quijano? Y esta es, y con esto termino, la exaltación loca y baldía que Cervantes condenó en el Quijote.